Para estudiantes, buenos días, bienvenidos a esta clase de lectura crítica. Vamos a conversar lo que estuvimos tratando el día de ayer. A ver, ayúdame, Isaac, por favor, con un resumen de lo que estábamos tratando el día de ayer. Sí, les envímos la conferencia, las características de la conferencia. La estructura, clases de conferencia, pasos para realizar una conferencia. Y el objetivo de la conferencia licenciada. Ya, necesito una definición, necesito que me hable rápidamente de la estructura, las características y los pasos. A ver, ayúdame, estudiante Tatiana. La conferencia es una exposición oral que hace un ponente erudito o a un auditorio acerca de un tema específico y de interés para el público al cual está destinada. Características es una exposición oral, disertación, interacción con la audiencia, organización es generalmente formal y planificada. Se complementa con elementos o herramientas visuales, aborda asuntos de importancia o relevancia grupal. El tiempo puede variar independiendo del público del tema, desde 30 minutos a una hora o dos horas. Terminamos de hablar de los tipos de conferencia magistral, videoconferencia de prensa, todo eso. Confírmame, estudiante Bisuete Ariel. Sí, Licea. A ver, Ariel, háblame un poco del tema de ayer, qué pasos, cuáles son sus características. Sí, Licea. Ariel, estoy esperando. Sí, Licea, estoy buscando. Yo no sé por qué, Gabriel, no prende la cámara. Estudiante Orozco. Le puedo decir, Licea. No, quiero que me lo diga Ariel. Sí, Licea. No, solamente Oral, por favor, me puede dar un resumen. ¿De qué es una disercitación dada por una persona conocida o importante? No sé. Te pido que hables de cualquiera de los temas que te di. Características o pasos, no sé. Ya que los pasos es elegir el tema de la conferencia, determinar el propósito y el resultado de la conferencia, elegir el modo en que se abordará el tema y definir las etapas de desarrollo. Desarrollo coherente, determinar si es necesario algún medio auxiliar, detectar la introducción y conclusión, elegir un título llamativo y significativo, anticipar las posibles preguntas y elaborar respuestas pertinentes y repasar en voz alta el discurso. Ya, ayúdame, Steven Tapia, con las características, por favor. Características. Es una exposición oral, interacción con la audiencia, organización generalmente formal y planificada. Se complementa con ciertos elementos, herramientas o características visuales. Ahora, de asuntos de importancia o relevancia grupal y el tiempo puede variar entre 30 minutos, una hora o dos horas. Listo, ayúdame con que es una conferencia magistral. Torres David. ¿Qué es una conferencia magistral? ¿Qué es una conferencia magistral? ¿Qué es una conferencia magistral? Conferencia magistral. Conferencia magistral. ¿Qué es una conferencia magistral? ¿Qué es una conferencia magistral? Hableme de alguna. Hay un tipo de conferencia que ya le di el día de ayer, por favor, ayúdeme. Conferencia magistral es lo, es, 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 es sobre un tema preparado por una persona profesional. Otro ejemplo. Otro ejemplo, ayúdeme, por favor, estudiante. Yuliana. ¿Sí, sí, me puede repetir, por favor? Por favor. ¿No escuché lo que dijo Juliana? ¿Me puede repetir por favor el ejemplo? Deme un ejemplo de los tipos de conferencia que hablamos el día de ayer. La conferencia llamada, esta conferencia también denominada ATC, audio teleconferencia, que es una llamada telefónica en la que el que llama desea oír más de la persona llamada en la parte del audio de la comunicación. Listo. Aún no hacemos el taller cierto de la conferencia. Confírmame, Nicole. No, Lizzie. Vamos a hacer este momento el taller, pero ustedes van a armarlo. No le voy a armar yo. Así es que ustedes van a armar las preguntas. Yo voy anotando y usted mismo me va respondiendo. Estamos. Listo. A ver. Nos ponemos a trabajar en su cuaderno, en un documento de Word, en donde usted tenga que hacerlo o como vaya trabajando. Con toda la información que tiene y me han dicho oralmente, vamos a formar un taller. Este momento. Yo voy nombrando para que me den, me realicen preguntas. Ya no les voy a dar todo. Listo. Ustedes van a hacer los talleres actividad colaborativa, organizador. Usted me dice y hacemos. Sí. Con la información que usted ya debe de tener cuando yo termine una clase. Listo. Taller de lectura crítica. La conferencia es el tema. Estructure preguntas, por favor. Conteste. ¿Qué quieren hacer? Mi primera pregunta, perdón. Taller, organizador, una actividad investigativa, colaborativa. Confírmeme, por favor, relacionado al tema. El estudiante ya no está en sala de espera. No está en sala de espera, Juliana. No le tengo en sala de espera. Ahorita, ahorita, ahorita se puso. Ya, ahorita se puso. Listo. A ver, confírmeme qué vamos a hacer. ¿Quién es la presidenta del curso? Yo. Antonio, confírmeme. ¿Qué hacemos? Un taller. Listo. Ya va. Taller de lectura crítica. La conferencia. Conteste. Para la próxima, no quiero taller. Quiero que me diga qué actividad podemos hacer. Conteste las siguientes preguntas. Usted no quiso aprovechar, señores. Ustedes mismos van a trabajar. Conteste las siguientes preguntas. Preguntas para la próxima. Y entre las tres materias voy a hacer así. Usted me dice qué hacemos y yo solamente le voy haciendo en Word. Y usted va armando su taller, su actividad colaborativa, su organizador, su mentefacto, su cuadro sin óptico. No sé lo que usted quiera. Yo solamente escribiré aquí y todos trabajaremos. Listo. Como es un taller, vamos a contestar preguntas. Pero dentro de este taller puede haber un organizador. Puede haber si quiere realizar un collage o qué sé yo. No sé. Usted sabrá. ¿Cuál es la primera pregunta? Vamos. Hay voluntarios. Si no, yo empiezo a nombrar. Es una conferencia. Ya, entonces pongamos definición. ¿Quién me planteó la pregunta? Orozco. Ya, espérese un ratito. Usted mismo me va a dar la respuesta. Yo solo voy anotando y usted va contestando. Listo. Definición. Yo lo que les puedo ayudar es a estructurar bien las preguntas. Definición de conferencia. Van ganando puntos, ¿no? Listo. ¿Cuál es la definición, por favor, estudiante? ¿Usted mismo, Adriana? Es una exposición oral que hace un ponente erudito o un auditorio acerca de un tema específico y de enteras para el público. Ya, gracias. Segunda pregunta. Mejía. Ya, a ver. Espera, si voy a anotarle al estudiante Orozco. A ver si ha tenido participaciones antes. Sí, ha tenido ya más un punto. Dos. A ver, Mejía. Mejía, déjeme ver. Mejía, Saray. Ha tenido ya un más uno. Otro. A ver, adelante, por favor. Escriba cuatro características de la conferencia. Ya, ayúdame tú con dos y otra persona con dos, por favor, tú con dos. A ver, es una exposición oral, disertación, interacción con la audiencia. Ya, a ver, puede repetir, por favor, Saray. Ya, es una exposición oral o disertación. Es una interacción con la audiencia. Gracias, otras dos. Otra persona. A ver, ¿quién va a participar? Paredes. Ya, las dos. ¿Cristian? Ya, es una organización generalmente... No te escucho. La otra, se complementa con él. Es una organización generalmente formal y planificada. Y la otra se complementa con elementos y herramientas visuales. Ya, listo. Tercera pregunta. A ver, Cristian, paredes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, este es... Hay aquí más. Ya has tenido algunos puntitos en el tiempo. Ya tienes cuatro de las participaciones que has realizado, Cristian. Bien, felicitaciones. Tres. Pregunta tercera. ¿Me ayuda, por favor? No, nombro. Listo. ¿Quién? Daniel. A ver, Daniel Matay lo tiene. Ah, sí tiene. O dos. Más esta. Bien. A ver, Daniel, ayúdame. ¿Cuál es la estructura de la conferencia? Esto es en forma de pregunta porque va ¿cuál? Listo. Ayúdame, Daniel, con tu respuesta. Uno, presentación del orador. Dos, desarrollo del currículo del tema. Tres, sesión de preguntas y respuestas. Cuatro, agradecimientos al coferecista. Ya. Daniel. Siguiente pregunta. A ver, Daniel Matay lo más uno. Listo. Siguiente pregunta. Morena, Lice. Ya, adelante, Samantha. Ayúdeme. ¿Cuál es la pregunta? Realice una cadena de secuencias con los pasos para realizar una conferencia. Realice una cadena de secuencias explicando los pasos de la conferencia. A ver, ¿cómo es esto? Contéstame, por favor. Uno, elegir el tema de la conferencia. Dos, determinar el propósito y el resultado de la conferencia. Tres, elegir el modo en que se abordará el tema. Cuatro, desarrollo coherente. Cinco, determinar si se necesitará algún medio auxiliar. Seis, redactar la introducción y conclusión. Siete, elegir un título llamativo. Ocho, anticipar las preguntas. Y nueve, repasar un posalta. Nueve dice que son. Ahí están. Como se pone así, 4.1, porque pertenece a la pregunta 4. ¿Sí? Por eso se pone así. ¿Quién más? Otra pregunta. Bueno, ahí ya sabe que tiene que ir contestando. Cabrera, Lice. Ya, espérame un ratito. A ver, Samantha Moreno, Samantha Moreno. Moreno, 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 Moreno. ¿Es tu primera participación, Samantha? En este bloque creo que sí. Sí, porque no te tengo. Ya. Karen, a ver, vamos a ver. Karen, Karen, si tiene Karen una participación. Pregunta 5. Gracias, Karen. A ver. Ya. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia? Listo. Espérase un ratito, voy a escribir ya. Hazte eso para que también puedan tomar nota sus compañeros. ¿Cuál es el objetivo de la conferencia? Ahora sí, adelante, niña. Ya. Transmitir ideas e informaciones diversas a un numeroso auditorio en relación a una determinada temática en la que se especializa. En la que se especializa el ponente erudito o el conferencista. Listo. Siguiente. Pinto. ¿Quién? Pinto. Ya estudiante, pinto, ¿le escuchó? Enumere los tipos de conferencia. Ya. Enumere los tipos de conferencia. ¿Ya? Va a ver, por favor. Una conferencia magistral, dos, conferencia de prensa, tres, conferencia llamada y cuatro, bioconferencia, videoconferencia. Listo. Es estudiante, pinto. Pinto, ¿recién es la primera participación? Sí. Ya. ¿Otra pregunta? No, sí. Yo licencié gobierno. Adelante. No, no. ¿Quién me dice ahí nomás? A ver, otra pregunta. Es Juliana. Juliana, ¿es tu primera participación que no te tengo en esta lista? Sí, Liz. Sí, porque no te tengo. A ver, Juliana, adelante. Defina qué es conferencia magistral. A ver, ya estaba defina. 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 Definir. No. Definir. Definir el concepto de conferencia. Conferencia. Definir. Concepto de conferencia magistral mejor, más directamente. Sí. Concepto de conferencia. Esto es porque ustedes no quisieron trabajar cuando yo ya les tenía todo listito. Entonces, ahora van a trabajar ustedes mismos. Por favor, adelante, estudiante Juliana. Es una disertación dada por una persona conocida o importante. El contenido de la conferencia no tiene que ser estrictamente brillante, estructurado o basado en una profunda investigación. Listo. Ahí está la respuesta. Muy bien. Pregunta ocho. Yo, profesor. A ver, Yar. Y luego, ¿quién era? Una niña era. Yar. Y luego. Calabra. Y luego tú, ya. Aquí podemos sacar estudiantes como 20 preguntas. Yo les daba cuatro, cinco, tomando en cuenta, ¿no? Considerando la situación. Pero como no quieren trabajar, no tienen información, no hacen nada, entonces ahora sí vamos a sacar información. Información de todo. Podemos llegar a 20, a 30. Y si después yo pongo mi pregunta y le digo que me arme un organizador o me arme un mentefacto con toda la información al final de todo, va a tener que hacer. Entonces, como usted no quiere trabajar, entonces vamos a trabajar de esta manera. Adelante, Yar. ¿Qué es la videoconferencia? Ya. Sería, defina. Explique. No. Exponga. La definición. De. Video. Conferencia. Por favor, Yar, con tu respuesta. La videoconferencia. Es la comunicación simultánea y bidireccional de audio y video. Ya. Nueve. Estudiante Jennifer Calaurrano, por favor, me pidió la palabra. ¿Qué es la conferencia de llamada? Ya. Ya. Es una conferencia también denominada ATC Audio Teleconferencia. Es una llamada telefónica en la que se llama o desea oír a la persona llamada en la parte de audio de la comunicación. Ya, gracias. Ahí está la respuesta. Yo, Elisentapia. Ya, espéreme un ratito. Espéreme un ratito. Este mismo taller se va para tercero A. Ya, pues, entonces a todos les tocó. Esto lleva tilde. Diez. Adelante, Steven. ¿Qué es conferencia de prensa? Esta conferencia es un acto informativo convocado por un organismo o entidad. El que está invitado a los medios de comunicación para que informen de lo que allí suceda. Ya. Carrera, profe. Ay, más preguntas. Qué interesante. Májame, así ha sido. Bueno, así yo puedo descansar un poquito en los talleres. Ya esa parte ya no hiciera. Sacaron más preguntas que yo. Muy bien. En las tres materias vamos a hacer. Once. Es lo que sus compañeros quieren. Vamos, Tapia. Steven, es la primera que lo que participas. Sí, Lisa. Sí, porque no tengo. Estudiante Calahorrano. También, porque no la tengo. Calahorrano. Y ahorita, ¿quién va a intervenir? Carrera. Mateo. Femi. Femi. Yar. A ver, Mateo Carrera. Escribir cinco tipos de conferencia. Pero, ¿qué? Vamos a repetir las que ya tenemos o van a indagar otros tipos de conferencia. Internacional, de prensa, diálogo. Ah, entonces sería de otra manera porque van a confundir. Sería de estructurar de otra manera la pregunta. Investigue. E interesante. Me gustó hacer los talleres con ustedes. Investigue. Otros. Ay, perdón. Investigue. Otros tipos. De conferencia. Solo nómbralos, por favor. Pero, ¿me investiga? A ver, nombra, por favor. Dialogal, de prensa y científica. Tres más, de prensa. Yo creo que ya estamos con esa. Serían dos. Internacional. Internacional. Por favor, repita otra vez. Aquí va la internacional. Me explican, por favor, en qué consiste. Internacional. La otra. Dialogal. No te entiendo. Del diálogo, conferencia de diálogo. Diálogo internacional. Y la otra. Científica. Listo. Tres más. Tienen más preguntas. Para hacer yo unas dos más. ¿Alguien más? No. Bueno, este es el taller, señores. Me permiten que voy a guardar. Me han ayudado realizando un trabajo. Listo. Gracias. Me ayudaron haciendo un trabajo menos en la tarde para mí. Y de hoy en adelante vamos a hacer mínimo. Quiero un taller de 11 a 12 preguntas, señores. No tienen información. Vamos a trabajar. Ahora les dejé libre a las personas que quieran participar. A la próxima nombro yo. Y usted va a ir participando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Este taller está terminado. ¿Salió de usted mismo? ¿Usted mismo daba la respuesta? ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes? Gracias por estar en mi...